Astoniton necesitaba 824 puntos, conseguidos 829 en esta última prueba para dejar el nuevo registro en 9045 puntos, ahí lo tenéis, 9045 en el registro de Astoniton para animarse a los ojos de la familia Astoniton Muy emocionado, está bien 9045 puntos, 6 puntos más que el 9039 que tenía en el 2012 6 puntos más, acaba de batir el récord del mundo, está llorando Astoniton Se quedaron los grandes movendazos de este campeonato del mundo de Pequitos 2015 La letra que había parado el décalón, no por lesiones en este caso, sino por un tema psicológico y de desgaste Se ha demostrado que fue una buena decisión, pero además, por ejemplo, el año pasado que se dedicó sobre todo al 400 vallas hizo una marca de 48-69, que se colocó el noveno del ranking mundial de la temporada Un atleta especial, nada visto hasta hoy Y ahora lo que necesita es agua Astoniton, medalla de oro, Damian Warner, medalla de plata, el canadiense ha batido su propia plus marca nacional Conseguido a los Panamericanos, ahí está, Damian Warner, medalla de plata para él El abrazo sentido con Astoniton Son los dos mejores del momento, Damian Warner ha batido el récord nacional de Canadá 8.695 puntos para él Medalla de plata para Warner Y el bronce ha sido para Ringo Freymouth Ahí está, pues sexto en los Juegos de Londres Y acaba de conquistar la medalla de bronce ¿Y qué hace? A ayudar al compañero A quitarse las zapatillas Es el compañerismo del décalón Está con su compatriota Los alemanes Schrader acabado séptimo Kasbirek sexto Ahí está, Toneser felicitando a Astoniton Ahí está, felicitándolos Uno a uno felicitando a Astoniton Todos esos dos cabezas podrán decir que convirtieron con Astoniton el día que batió otra vez el récord del mundo En cinco pruebas ha mejorado su registro con respecto al anterior récord del mundo La prueba de lanzamiento de peso Lanzó 14.52 Pero sobre todo, sobre todo En los 400 metros Con ese extraordinario registro de 45.00 Algo increíble para un corredor de 400 Un especialista Especialista en Técalón También mejoró su marca en el 110 metros vallas En la prueba de lanzamiento de disco Y en la prueba de lanzamiento de jabalina Cinco pruebas Y mejora con respecto al anterior récord del mundo Para mejorar en seis puntos Esa es la imagen, récord del mundo 9.045 puntos de Técalón Para Astoniton Que está agotado Después del esfuerzo sobrehumano Que acaba de realizar Para conseguir los puntos que necesitaba Para batir su propio récord del mundo Está cansadísimo No, lo siguiente Astoniton Agotado Después del esfuerzo Que le ha llevado a conseguir la medalla de oro Segundo título Y un nuevo récord del mundo Doble campeón del mundo Campeón olímpico Campeón del mundo en pista cubierta Marquista en pista cubierta Y al aire libre Es el mejor atleta de combinadas Y sigue pidiendo agua Agua, por Dios Que alguien dele agua Se la ha ganado, eh Por fin Tiene además que condenar fuerzas Para realizar el último esfuerzo de la noche Porque la liturgia dice Que todos los atletas participantes en el Técalón Ahí están todos preparados Tienen que dar la vuelta de honor La merecida vuelta de honor Para que el público les premie Con el esfuerzo realizado Los 22 que han acabado el Técalón Entre ellos los españoles Pau Tonesen y Jorge Ureña Pau Tonesen ha acabado Décimo octavo Con 7.606 puntos Y Jorge Ureña Vigésimo primero Con 6.858 Siete atletas Se han quedado por el camino De los que empezaron el Técalón Y no han podido terminar La prueba en la que Aston Hitor Ha batido el récord del mundo Y en la que por primera vez en la historia Ha participado Dos decaletas españoles En un mismo campeonato del mundo Por Ureña Y Pau Tonesen Tonesen décimo octavo Ureña vigésimo primero El mejor El número uno Aston Hitor El parquista mundial 9.045 puntos Y ahí está la imagen, eh De todos los decaletas Que han finalizado Celebrando que acaban aquí Dos días intensísimos De competiciones Dicen que Aston Hitor Que se ponga en medio Evidentemente Junto a él Los dos hombres Que le van a acompañar En el podio El cariés Damian Warner Y el alemán Rico Freymour Oro, plata y bronce De este décalón Del Campeonato del Mundo de Pekín 2015 Que han acabado Estos 22 Super atletas Que se están dando El homenaje merecidísimo Al acabar la décima y última prueba Recuperamos el hilo de la El homenaje merecidísimo